Seguimos con más información de Teportiva y nos vamos ahora a esto que sucedía esta mañana en la cancha de golf aquí en la ciudad de Galvez porque representantes de la Asociación Argentina de Golf estuvieron presentes recorriendo el predio, el club aquí en la ciudad de Galvez y también en otras localidades dando justamente algunas perspectivas acerca del estado de las canchas y demás en cada uno de los lugares y por eso llegaron también aquí a nuestra ciudad. Vamos a escuchar en primer lugar a Jorge de Rossi que es el presidente de la Comisión de Canchas de la Asociación Argentina de Golf que estuvo justamente de recorrida aquí en la ciudad de Galvez y esto era lo que decía. Es una recorrida que estamos haciendo a toda la Federación del Sur del Litoral que realmente la hemos repetido el año anterior, va a culminar con una charla en Casilda para todos los clubes. En esta visita vamos visitando clubes acá junto con el ingeniero Buso que está al lado mío que es el director de canchas de la asociación donde tratamos de brindar el asesoramiento y consejos que nosotros podemos dar hacia los clubes para el mejor mantenimiento y cuidado de la cancha para que sea más jugable para todos. La asociación, digamos, tiene una política, vamos visitando todos los clubes del país especialmente acá en la Federación, la hemos visitado bastante realmente el año pasado también estuvimos recorriendo varios clubes no los quiero nombrar todos para que ninguno se sienta excluido de hecho, como digo, el año pasado también terminamos con una reunión en Casilda que este año se vuelve a repetir porque parece que fue exitosa donde se juntan todos los clubes y ahí aprovechamos y hacemos una charla más general de varios aspectos del golf. Es justamente le vamos recomendando, aconsejando distintas técnicas o formas de trabajar la cancha para que sea más sustentable, para que el campo pueda durar más ahorrar dinero también, que es muy importante y sobre todo lo que sí nos preocupa mucho es que la gente se divierta entonces realmente queremos más golfistas, queremos más gente jugando al golf y para eso tenemos que tener canchas que sean también divertidas y que estén agronómicamente bien preparadas pero sobre todo que se divierta, que la gente se acerque al golf que realmente vale la pena. Competitivamente Argentina es muy importante, realmente es muy importante se viene creciendo lentamente, la pandemia fue muy importante porque mucha gente descubrió al golf de esa manera de que es un lugar donde estamos al aire libre hay un gran crecimiento en jóvenes, que eso es muy importante muchos chicos, muchos chicos que están empezando a jugar al golf se dieron cuenta sacando ese preconcepto que era un deporte de viejos y no, todos los grandes deportistas hoy de golf son jóvenes o sea realmente los número uno mundiales tienen 25 años o sea vienen de muy jóvenes jugando y bueno, acá está llegando esa tendencia los campeones de los clubes ahora son todos chicos muy jóvenes en general así que sí, estamos avanzando. Vamos a seguir mañana con más de lo que fue esta visita aquí al club de golf de nuestra ciudad con representantes como decíamos de la Asociación Argentina de Golf y bueno el agradecimiento también por parte de la comisión aquí del club a Andrés Lane, a Mauro Paz que fueron un poco también aquellos que estuvieron recibiendo a los representantes en la gestión justamente y los trabajos que se realizan también en la cancha vamos a escuchar a Guillermo Uso, director de canchas de la Asociación Argentina que también, como decíamos estuvo visitando aquí el predio y de alguna manera también daba su opinión acerca del deporte aquí en la zona. Yo soy Guillermo Uso, director de canchas de la Asociación Argentina de Golf trabajo en la Asociación desde el 90, unos cuantos años así que bueno, a esta federación vinimos varias veces como comentaba Jorge, es una federación que realmente se preocupa por el crecimiento y el mejoramiento de los clubes en este momento está encabezada por Norberto Grufat y su director ejecutivo Pablo Díaz Guerra que hicieron un trabajo muy bueno organizando estas reuniones convocando a los clubes y bueno, es la forma en que se crece es optimizando los recursos que en todos los clubes del país en ninguno sobran recursos entonces la idea es ver las prioridades y encarar por ese lado por las prioridades con los recursos que se tienen y en la cancha de Galvez está muy bien siempre hay pequeñas cositas para hacer pero tiene una buena comisión directiva el capitán de cancha es un ingeniero agrónomo con lo cual podemos hablar el mismo idioma entiende perfectamente los trabajos las aplicaciones que sean correctas que sean lo más sustentable posible y realmente la cancha está muy bien está muy bien, bueno hay algunas pequeñas cositas para hacer pero en general está muy bien la cancha bueno, lo principal son los greens donde se desarrolla la mitad del juego o más de la mitad del juego arriba del green y donde se hace el score se baja el score sobre el green entonces hay que poner énfasis en los greens y bueno, después los tips de salida los fairways pero como te decía está muy bien empastado está muy bien la cancha en general es muy bien la cancha